Gustavo, gracias un millón por permitirme conversar contigo. Un placer, siempre un placer compartir la trayectoria y el conocimiento con ustedes. Hemos hablado de tu papá porque esta entrevista nace por el interés. Cuando yo de repente te pregunto, oye Gustavo, es que tu apellido me llama la atención porque no es común. Y había un cineasta por ahí en la década de los 60 y tú me confirmas que joder este truco. Me gustaría comenzar esta entrevista hablando de tu señor padre. Antes de empezar en la carrera, tú podrías hablarme, nunca lo conocí. Me da curiosidad cómo él era como ser humano, físicamente se parecía a ti. ¿En su forma de hacer él era parecido a ti o cómo era él? Sí, era bastante parecido a él, era bien outgoing, bien atrevido porque era procursor. O sea, él hizo cine cuando no había los recursos para hacer cine. Mi papá empieza su carrera en cine como distribuidor de películas mexicanas y sudamericanas en Estados Unidos. Era distribuidor. Era distribuidor. Pero ustedes, ustedes son argentinos, pero es argentino también y él era argentino. No. Mi papá es argentino y se mudó a Nueva York. Conoce a mi madre que es puertotequeña. Ponceña. Argentino y ponceño. Mezcla de comer mierdería al máximo. Este... Yo y mis hermanos que también están en la industria nacemos en Nueva York. Y a los 10, 11 años nos mudamos a Argentina. Que ahí fue donde mi papá empezó a producir películas. Eso te iba a preguntar. ¿Él se muda como distribuidor o ya le estaba ejerciendo en... No. Ya él había dirigido, producido y dirigido Correcoto y Mami en Puerto Rico. Y comenzó sus carreras. Él empezó a producir películas en Argentina. Él producía una serie de películas de terror argentino. Terror me dio los boches. Vampiros, este... Vampiros eróticos, películas... No pornos, pero en esa época podría haber... Yo he visto, sí, pero era como que... Yo he visto muchas de esas películas de los 60 y 70 de México. Y la gente eran subiditas de todos. Sobre todo las mexicanas. Sí, sí, sí. Que uno dice, oye, esto no sé si es pornográfico, pero está fuentecito. Bueno, curiosamente en algún momento de mi infancia yo llegué a leer y a oír que mi papá fue el primer productor pornográfico puertorriqueño por Correcoto. Por Correcoto, claro. Correcoto tenía full... Sí, con Betty y... Betty Ortega, Bruno Castillo, Luis Arroyo. Lo que pasa es que Correcoto se produjo, estamos brincando, pero Correcoto se produjo, mi papá siempre ha dicho ser para el pueblo. El idioma en el pueblo se hablaba malo como no se hablaba en ninguna parte, ¿no? De hecho, ver a Bruno Castillo en una película, venían a hacer novelas de los gitanos. Verlo, hacer películas donde hay desnudos, malas palabras, o sea, si logran verlas en YouTube es muy interesante. Fue producida en Cinema Marité, un grupo pequeño, un grupo pequeño donde los hijos, nosotros cargábamos cables y claquetas y... Se termina bien guerrilla. Bien guerrilla. Bien guerrilla. Antes de seguir ahí con Correa, antes de eso, ¿te acuerdas alguno de los títulos que él trabajó como director o productor? De esos títulos o... Como director... Y productor. La primera fue Correcoto. Como director. Como productor, les voy a decir, Sangre de Vírgenes, que era una mezcla de vampiros, el tagline publicitario era Sangre de Vírgenes, vampiros sexuales chupando Sangre de Vírgenes. Ese era el plan rojo. La Bestia Desnuda, Placer Sangre Viento, y produjo las películas del cantante famoso Sandro, en el hemisferio argentino. Wow, esas películas se consiguen. ¿Tú tienes copias de esas películas? Yo tengo por lo menos una o dos. Creo que la vida continúa, pero en YouTube están todas. ¿Tú sabes cómo él llegó? Porque empezó como distribuidor. ¿Cómo se da el proceso para él empezar a involucrarse ya más activamente en cine? Bueno, ya como distribuidor empieza a conocer muchos productores que nos llamaban para hacer play-sing de sus películas en el mercado americano. Bueno, vivíamos en Nueva York, entonces en Nueva York, por la gran cantidad de hispanos, pues tú ponías una película y había cines dedicados a cines hispanos. Y más bien argentinos, mexicanos, por favor. Más bien. Y entonces él tenía contacto con todo ese mercado. Con todo el mundo. Entonces realmente se le ocurrió empezar, como productor y asociado a productos electrónicos, empezó mucho antes en Argentina, haciendo todas esas películas. Después se hizo muy amigo de Sandro e inclusive fue uno de los productores que lo trajo a Puerto Rico. Él producía conciertos de Sandro. Yo, la primera vez que vine a escuchar de él, fue una entrevista que le hice en el 2004 a Tony Felton. So, Johnny Collins llama a Los Ángeles a pedirle permiso para la película. Entonces allá le dijeron, está bien. Entonces me dicen, bueno, yo no quiero que tú dirijas la película. Hay aquí un muchacho que es un poco mayor que tú, pero él ha dirigido películas y allá las conocen. Y son películas que también han dejado dinero, igual que las tuyas. Pero lo estaban empujando a él. Entonces yo le dije, ¿cómo se llama? Me dice, ahora este es truco. Y yo entonces le dije, después que no me haga ningún truco, está bien. Tony Felton fue socio del papá de la película. Él la estaba dando, acreditando que él es el director. Mentira. No voy a opinar sobre Tony Felton. ¿Por qué? Sí, porque es una figura bien controversial, yo sé bien. Él me contó, por eso también, esa entrevista de ese clip, te lo voy a enviar, lo tengo en YouTube. De hecho, creo que fue el primer programa de Cinema Vida, cuando salíamos al aire por Adelfia, o el segundo, que le hicimos esa entrevista a Tony Felton. Y cuando me habló de Correa Coto, que me hablaba del proceso, de cómo él lleva la película. Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba esta? Eragon Klein, porque estaba la páramo. Era Colombia dando dinero, pero también estaba, no era Azteca. Había otro estudio mexicano. Me ha trabajado mucho con Azteca. No sé si era Azteca. Qué pena que se me pase ese dato. La cosa es que, no sé si era Colombia, que estaba dando, creo que daba hasta 100 mil dólares por una película adelantada. Y entonces él le propone hacer una película de Correa Coto. Y según en esa entrevista, yo te voy a enviar el enlace después. Él dice que es Egon Klein, el director ejecutivo que ha sido de esa rama latina de Colombia, que hacía las películas de Carl Tinfle y todo eso. El que le dice, mira, tengo un director que creo que es el idóneo para esta película. Y ahí es que le habla de Orestes Trucos. Y Tony pues accedió, porque Tony no tenía experiencia, era su primera película formalmente. Este... Y ahí me dice que... Él me cuenta que entra Orestes. Yo no sabía que era su primera película, by the way. Y tú estuviste también entonces como director. Y tú estuviste en ese proceso desde el principio. ¿Antes de eso ya tú habías estado en el set con él? No, esa fue la primera. Esa fue la primera. Wow, y una película y tú tenías... Eras niños, pequeños. Eso fue el 69, yo era el 61, 8 años. Depende, no me acuerdo en México. Sí, de por ahí. Bueno, 8 o 9. De hecho, todas mis hermanas estuvimos en el set. O sea, todos mis hermanos están en el puesto en la industria. Correa Cotto, digo, esto es una pregunta quizás media ingenua o tonta o... Porque fue su primera película. No diría, pues claro, que es importante para uno. Fue su primera película, la que es como director, ¿no? Pero... Para tu papá, tú llegaste a hablar de eso. Él te llegó a hablar de esa película si era importante para él. Si él le tenía recuerdo... Sí, no. O sea, él le tiene mucho cariño. Este... De hecho, yo recuerdo cuando la película se estrenó en Nueva York. Fue de una turna en Nevada. Un blizzard. Y él estaba bien preocupado porque... Obviamente, los presupuestos eran más pequeños, pero igual... La inversión personal de Fenton, o sea... Tenía mucho puerto, ¿no? Y él se fue a la ciudad. Vivíamos en Long Island. Él se fue a la ciudad en el blizzard, desesperado por ver qué estaba pasando. La fila bajo la nieve eran cuatro bloques de Boricua para ver la película. Sí. Bueno, pero es que fue bonito con Reacoto. Fue una película que... La película, si comparas el cambio del dólar, es una de las más taquilleras de la historia. Porque en Nueva York, o sea... Quizás aquí no... Yo recuerdo cuando yo la vi en Puerto Rico, la vi dentro de Oyer. Que está aquí, que está en Boricua. Oyer de Bayamud. Tuvo... Tuvo mucha... Yo me he visto ahorita más o menos. Hubo mucha controversia, obviamente, con la película. Mucha controversia. Mucha controversia. Mucha controversia. Por lo desnudo, por el vocabulario, por esas cosas. Pero... En esa época se hicieron varias películas. Isabel la Negra, Arrocho Clemente. Hubo otra de Correa Guto, no me acuerdo cómo se llama. No, yo nunca la vi. Las películas eran media... Subidas de todo, no me era... Esa de Correa Guto, me parece. Esa primera, que dirigió tu papá, Orestes. Es la que comienza una etapa que los historiadores aquí en Puerto Rico, de cine, lo llaman el comienzo de la época de cine delincuente, porque eran películas. Sí, sí, sí. Que se centraban... El protagonista era el villano, hermano, el delincuente. Y cogían delincuentes famosos, la palomilla... De hecho, hay dos capítulos, en dos libros. El Banco Popular y Didio, la historia de esta mujer. Hacen referencia a eso. Y la historia del cine de... Creo que es de Luis Trello. No, de Quino, yo creo. De Quino García. La historia de ese. Este, que lo tengo en casa, los libros. También hacen referencia. Por lo menos... Hacen referencia a la historia. Porque muchos criticaron a mi papá como diciendo que... No era cine puertorriqueño. Porque era argentino. Mi papá... Se casó con una boricua. Se mudó. Veníamos a Puerto Rico todos los años. Filmó aquí. Y a partir del 80... Cuando la guerra de las marvinas... Vinimos a Puerto Rico y estamos ahí desde ahí. O sea, no hay... Boricua que ame a Puerto Rico como mi papá. No lo tengo que decir. Ofenda a quien se ofenda. Sí, porque hay ustedes... Es lo mismo con Tony Proato. Y va a mencionar también en cine... Antes que Correa Coto... Desde 59 se había hecho Maruja. Y Maruja estaba Oscar Rosabal. Que era un director... Fáil director y editor. Era argentino. Pero Axel Andrés... Axel Andrés, que era el productor y protagonista. Era argentino. Yo siempre le digo... Y sin... Sin crear controversia ni nada... Le digo... A veces tienen que pensar que esta gente tiene un poquito más de valor. Porque... Los boricuas nacieron aquí. Ellos escogieron vivir aquí. O sea... Tú viviste aquí porque tú naciste aquí. Sí, ok. Pero él escogió Puerto Rico. O sea, que él lo ama igual que todo el mundo. Sí. O lo amaba en paz de cárcel. Sí, el significado... No lo había visto de esa manera. El significado más grande porque... De nuevo... Yo estoy decidiendo vivir aquí. Estoy escogiendo ese lugar porque me encantó. Lo amo y lo escogí. Y quiero quedar ahí versus yo que ya nací. Tú te quedas porque lo amas. Pero naciste aquí. Pero nací aquí. Ya está como heredado. Ya... Por eso quiero... Porque inclusive cuando yo empecé en la universidad, yo empecé estudiando como ustedes en la Inter. No voy a nombrar al profesor, pero un profesor... En medio de la clase, en el auditorio... Digo... El cine es puertorriqueño. No como los extranjeros, como truco que vino a... Sin saber que yo estaba en la... ¡Oh, shit! No. Y dijo... Gente que no son puertorriqueños, que se llaman los chavos. Mi papá pagó su impuesto aquí. Mi papá ganó dinero aquí. Perdió dinero aquí. Pagó los impuestos. Y murió aquí. Así que... ¡Wow! Y nunca le dijiste nada al profesor. Él no... Nunca... O llegó a asociarlo eventualmente. No, no sé. No sé. Llegó a hacer su película... Millonaria y fracasó.